Bueno, para ingresar primero a la videoconferencia a través del Blackboard Collaborate Ultra necesitamos ingresar a través del navegador Google Chrome a la siguiente página aulavirtual.upc.edu.p Seguidamente ingresamos nuestro nombre de usuario que vamos a colocar en el aula virtual seguido de nuestra contraseña al ingresar al aula virtual a través del navegador Google Chrome ingresamos a la segunda pestaña que se llama cursos en esta segunda pestaña que se llama cursos voy a a ingresar a mi curso en el cual yo deseo ingresar a mi videoconferencia con mis alumnos entonces voy a elegir uno de mis cursos seguidamente en la parte inferior donde dice administración de cursos yo tengo la opción herramientas del curso ahí voy a encontrar dentro de mis herramientas disponibles voy a encontrar Blackboard Collaborate al ingresar a Blackboard Collaborate la forma más rápida para yo poder enlazar mi videoconferencia a una de las unidades es ingresando agregar enlace al curso y elijo la unidad donde deseo que esté nuestro enlace por ejemplo unidad 3 si deseo poner alguna descripción a mi videoconferencia aquí en la pestaña detalles yo puedo escribirle una descripción quizás escribirle el horario donde tiene que conectarse o de qué trata la videoconferencia o si es una grabación en este caso es una videoconferencia le doy clic en guardar me sale el mensaje correcto el enlace se ha añadido al área de contenido yo al ingresar a la unidad 3 donde es que he enlazado mi videoconferencia yo ya la voy a a encontrar aquí el enlace entonces para ingresar como ya nos encontramos en google chrome automáticamente la videoconferencia se va a agregar en una nueva pestaña es importante que ustedes tengan ya los audífonos y audios conectados a su computadora bueno entonces ya tenemos nuestra página cargada siempre demora un aproximado de 30 segundos a 50 segundos en qué es lo que carga la videoconferencia entonces yo ya tengo mi videoconferencia lista me sale el mensaje no dude y comience ya configure su micrófono y su cámara para comenzar a colaborar entonces le puedo dar yo clic me sale usa tu cámara y micrófono le puedo dar clic en permitir ven que hay una hay una barra que se está moviendo eso quiere decir de que si está reconociendo mi micrófono entonces procedo a darle clic en si funciona luego automáticamente yo voy a poder visualizar dentro de mi videoconferencia mi cámara ahí ya me estoy viendo entonces lo único que hago es darle clic en si funciona si entonces yo ya tengo mi videoconferencia yo ya tengo mi videoconferencia ya cargada lo único que tengo que hacer es activar mi micrófono que es la segunda opción que ustedes ven acá en la parte inferior activo mi micrófono vieron se apareció con un botón verde tengo la opción para activar mi video compartir video le doy clic en compartir video no me estoy viendo le doy clic en compartir si entonces ven que acá hay un recuadro en la parte de abajo izquierda que es donde mis alumnos me van a poder visualizar mi visualización es pequeña pero mis alumnos las van a ver de un tamaño más grande en mi cámara entonces tengo las opciones básicas que tengo a la derecha ya mi micrófono está activado eso quiere decir que los alumnos que estén conectados van a poder escucharme entonces aquí en la parte inferior en la parte inferior yo tengo diferentes opciones mi primera opción que es de chat para yo poder escribir a mis alumnos tengo mi opción de chat tengo mi segunda opción básica que es participantes o sea que es donde yo voy a ver que alumnos se encuentran en estos momentos conectados a la videoconferencia tengo mi tercera opción que es para compartir yo puedo compartir una pizarra en blanco que es la primera opción puedo compartir una pizarra en blanco puedo escribir tengo la opción de compartir aplicación yo puedo compartir toda la pantalla si deseo tengo la opción que es compartir archivos compartir archivos yo puedo arrastrar a este icono donde dice agregar archivos o darle clic yo le doy clic y puedo adjuntar algún documento sea sea ppt o pdf aquí en mi aula virtual automáticamente empieza a cargar y a través de unas diapositivas yo voy a poder mostrarle mi material de clase yo cuando ya quiero dejar de compartir este documento simplemente le doy clic en dejar de compartir automáticamente ven que las diapositivas ya se están cargando es un documento un poco pesado estamos haciendo un ejemplo con un documento pesado para que vean que si se puede realizar la carga son un documento de 45 diapositivas yo voy a ver aquí en la parte de la derecha que las diapositivas ya se están cargando está por 24, 25, 26 mientras que espero que carguen las diapositivas les voy mostrando que también se pueden realizar sondeos con los alumnos por realizar sondeos y puedo realizar grupos de trabajo para hacer unos breakout rooms que son grupos donde los alumnos van a poder conversar entre ellos entonces todas estas opciones yo las tengo aquí en mi videoconferencia y una de las más importantes es de que cuando ustedes inician su videoconferencia apenas inician su videoconferencia con sus alumnos y tengan se den cuenta de que tanto el micrófono y la cámara están activadas ustedes ya pueden empezar a grabar su clase como en la parte superior izquierda la primera opción que se llama iniciar grabación me sale la opción ha comenzado a grabarse la sesión como ustedes han visto entonces eso quiere decir que a partir de estos momentos se está realizando la grabación de lo que les estoy conversando a ustedes y ustedes ven aquí que sale la cámara de grabación en curso en la parte izquierda superior si yo ya acabo de terminar mi clase y ya terminé lo que los alumnos tienen que este lo que la clase que les quería explicar a mis alumnos simplemente me voy de nuevo a la parte superior izquierda y pongo parar grabación tengo que esperar si el lapso de 30 minutos a una hora que es lo que demora en convertirse el video al formato que se puede leer en nuestra aula virtual entonces para finalizar vamos a mostrar el archivo que lo dejé cargando donde dice compartir archivos ven ya están las diapositivas listas para eso siempre es bueno 5 minutos 3 minutos antes que inicie su videoconferencia ya dejar sus documentos ya cargados miren yo le doy clic me sale la opción compartir ahora aquí en la parte de abajo le doy clic en compartir ahora ya puedo visualizar mis diapositivas en miniatura a la derecha esto no ven todavía los alumnos los alumnos ven cuando yo les doy doble clic y se ve en la parte del centro la diapositiva ahí en grande esto es lo que los alumnos van a poder visualizar acá tengo el menú para poder ir pasando las diapositivas y inclusive para que yo y mis alumnos podamos intervenir por ejemplo escribir dentro de la diapositiva sin que el documento tenga ningún efecto secundario entonces bueno con esto estamos finalizando lo que es lo que es la videoconferencia en sí todas las funcionalidades que tiene dentro el Blackware Colabore y Ultra y yo al momento de salir yo me voy a poder dar cuenta donde yo tengo mis mis clases grabadas donde es que donde es que se encuentran igual la misma forma donde ingresé Blackware Collaborate yo entro acá Blackware Collaborate y aquí donde ustedes visualizan en la parte inferior grabaciones aquí es donde se van a depositar las grabaciones bueno entonces eso es todo con lo que responde Blackware Collaborate Ultra y bueno esperamos vernos pronto hasta luego